Señor 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 Acuérdate Cuando estés en tu reino Señor Acuérdate De este pecado Señor Acuérdate Cuando estés en tu reino Señor Acuérdate De este pecado Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo Mi Cristo Al deseo mi Dios Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo Mi Cristo Al deseo mi Dios Bendita la producción Señor Sistema TV De este pecado Gracias Salve Con todo mi corazón Ahora sé, oh Dios Que antes me hablaste Pero por los vicios No te quise escuchar Ahora vengo a ti Implorando mi Cristo Que me perdones Por lo que antes fui Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al deseo mío Hoy en el paraíso Tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo Al que te pilló No te quise escuchar No te quise escuchar No te quise escuchar No te quise escuchar